bueno vamos a pasar a probar cómo les va buenas tardes 7 de la tarde el equipo dinaco americano miren la calidad de construcción impresionante en placas tres capacitores de gran capacidad como se construía la vieja escuela americana un gran transformador equipo diseñado james bonjour no el tope de línea de la época no de fines de los 60 vamos a pasar a escucharlo tiene la particularidad de tener el sonido un valvular de mucha calidad con mucho cuerpo y con muy buena potencia no sé que el equipo es de aproximadamente 40 vatios y estuvimos probando el scott que le pusimos una tapa por debajo y ahora vamos a probar este dinaco de la vieja escuela americana hola school vamos a escuchar un poco de música de mercedes sosa música nacional a notar qué calidad de sonido tiene tantas veces me mataron tantas veces me morí sin embargo estoy aquí resucitando pero si estoy a la vez sigo a la mano con puñal porque me mataron tantas veces me borraron tantas veces aparecí a mi propio entierro fui sola y llorando hice un nudo en el pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando cantando al sol como la cigarra vieja escuela americana después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra tantas veces te mataron tantas veces te mataron tantas resucitarás cuantas noches pasarás desesperando y a la hora del naufrag y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando cantando al sol como la cigarra bueno ahí pueden apreciar la calidad del sonido saben que soy fanático de la vieja escuela americana todos lo saben una calidad de sonido una calidad de sonido brutal de la garganta del sinsonte sobre todo los equipos americanos muy buenos medios en esa época si no creyera que en el monte se esconda el trino y la apagura si no creyera en la balanza en la razón del equilibrio si no creyera en el delirio si no creyera en la esperanza si no creyera en lo que ejercio si no creyera en mi camino si no creyera en mi sonido si no creyera en mi silencio ay que cosa fuera que cosa fuera la masa sin cantera una masa y fue hecho de cuerdas a ver pueden apreciar la calidad del sonido realmente es espectacular llena de naturalidad los instrumentos las cuerdas el sonido de la vieja escuela americana gracias a la vida la naturalidad que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días grillos y canarios martillos, turbinas, ladridos chubascos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro madre, amigo, hermano ilusa lumbrando la ruta del alma del que estoy amando gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llanos y la casa tuya tu calle y tu patio gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claros gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida y el canto de todos y el canto de todos y el canto de todos bueno ahí podemos apreciar lo que es cuando un equipo está bien configurado andando bien no hace falta tener un equipo de cifras astronómicas ayer escuchamos el Scott hoy estamos escuchando equipos de la vieja escuela americana hoy el Dinaco hecho por Jameson Shorno y bueno estamos probando lo que realmente anda y en su paso por Dinaco de Bonjorno del genio de Bonjorno que también estuvo en Marans y después fabricó sus propios equipos con las marcas SAE, SUMO y otras marcas más NOGAS así que bueno un poquito de historia del audio americano de la old school vieja escuela y para mi la mejor saben que a mi de hecho ni yo que más me gusta es el americano me gustan mucho los medios ingleses también pero creo que los americanos lograron un sonido más equilibrado para todo rango de frecuencia cosa que es lo que a mi más me gusta ya pudieron ver la construcción del equipo por dentro es una locura y bueno realmente es un equipo que está hecho de la hostia ahí lo tienen capacitores extrague que la época no pierden su valor una maravilla la década del 60 de los americanos estuvieron arriba de todo y los ingleses con algunas marcas también como Quad como Tannoy como Celestion como Wofferdal y también han dejado una marca muy grande en la historia del audio bueno chicos les mando un abrazo inmenso esto fue La Negra Sosa Mercedes Sosa que su voz fue considerada única en todo el mundo orgullo argentino como cantante les mando un abrazo inmenso que sucede con las Islas que sucede que sucede y el rey